¡Suscríbete al canal! Y por tantos boletos que pagamos, un poco de lo que le debemos. Ahora, con esta nueva normalidad, con foros a 30% de su capacidad, a veces 50%, ¿sientes la dinámica con el público distinta? ¿Sientes que ha cambiado algo a causa de COVID? Sí, siempre es difícil, ¿no? Un nuevo comienzo, como tú le dices, es una nueva era, ¿no? El contacto se va a ir dando poco a poco con la gente, pero las ganas están. Pienso que es lo más fuerte de parte de nuestra parte y de parte de la gente. Están las ganas y con eso vamos a ir adelante. Veo una cerveza con tu imagen. Chilas, sí, saqué mis chilas, saqué mis tenis. Tenemos nuestros tenis, tenemos nuestras bolsas, ahí estamos. También sacamos nuestra línea de ropa y pues ahí andamos. Excelente, ¿cómo es pasar de el ring a ahora los proyectos oficiales, a tener una cerveza? Es un contacto diferente con la gente, pero al final de cuentas es un contacto, ¿no? Y es lo que no quiero perder con la gente, porque santo que no he visto en eso dorado, es para que siempre se acuerden de mí. Perfecto, por último, nuevamente un saludo para el Blog de la Lucha. Un saludo a todos mis amigos del Blog de la Lucha, de parte de tu amigo Huracán Ramírez Jr.